En el video de hoy vamos a hacer una terapia con hielo Estos 5 valientes se van a enfrentar a esta tina repleta de hielo Vamos a empezar a poner las bolsas Y vamos a sortear quien es el primero que se va a enfrentar a esta temperatura Ahí está el balde completamente lleno de hielo Así que vamos a sortearlo ¡Chimún papas! ¡Ay! ¡Chimún papas! ¡Ay! ¡Chimún papas! ¡Lizca quitas! ¡Ay! ¿Volvió? Volvió ¡Gracias! ¡Volvió! ¡Sí! ¡Yo tengo frío, güero! ¡No! ¡Esa vida se lo va a strumar! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Marica! ¡Duro, Lizca duro! Te calzaste. ¡Qué decís! ¡Agan que lo van a iniciar! ¡Métase! 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 ¡Claro de una! ¡Métase 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 de una! ¡Marica! El segundo va a ser panda, decidió tomar el segundo turno, vamos a dejar dejo el tercero, así que hágale señor panda ¡Uy! Va con dos ¡Uhh! 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 ¡No quemes! ¡No quemes! ¡No quemes! ¡Le echamos mucha agua! ¡Uy no! ¡Ya llevó 10 segundos! ¡Ahhh! ¡10 segundos! ¡Uy no! ¡Ya llevó 25 segundos! ¡Ay! ¡Más los que me robaron! ¡Es que si! ¡41 segundos! ¡No! ¡10! ¡Ay! ¡Abracó harto! ¿Qué tal fue? ¡Está helado! ¡Está helado! ¡Está muy frío! ¡Está muy frío! ¡No tengo fuerzas! ¡Oh! ¡Se muro! ¡Ay! ¡Se muro que ahora no más! ¡No te pierdas! ¡Uy! ¡Apera! ¡Dios! ¡No hagas como yo! ¡No meta nada! ¡Y cuando sepa! ¡Mete completo! ¡Arrua! ¡No meta nada! ¡No meta nada! ¡Porque se arrepiente! ¡Piense que es una cascada! ¡Uff! ¡Yo no lo pensé! ¡Mete así! ¡A las 2! ¡Y a las 6! ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Contando! ¡Contando! ¡Va un segundo! 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 ¡El dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡Papá! ¡Joel! ¡No se me da ya salir! ¡No se me da ya salir! ¡Ponad unos 3 minutos ahí! ¡Ahí beleza! ¡Duro! 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 ¡V River! ¡Vamos! 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 ¡Aguante! ¡aguante! ¡Aguante papá! ¡Aguante! ¡Va a romper el relojón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apóyelo Alejo! ¡Aloji! ¡Ale! ¡Ale! ¡No lo hacía! ¡Aha! ¡Aha! ¡Cuarenta segundos! 40 segundos, tranquilo, tranquilo. No piensen, no piensen en dolor, rey. 48. 48. 48. Sállate, sállate, marica. Uso no puede hasta los pies, ¿no? Fuerza no hay. Vamos, ahí fuerza no hay, pero hágale. Es mucho peor de lo que yo pensaba. Es mucho peor porque no da frío. ¡Duele! Es quema, eso quema. No da frío. Me lo voy. Vamos para 48. No da frío, sí, porque duele. Y duele mucho, mucho. Mucho. Se siente como unos 100 pellizcos. ¡Vamos! No, vamos, vamos. No lo piense tanto. Espérenme, agárame en la cueta regresiva. Tres, dos, uno. Buen puta. No, en serio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me preocupes, tranquilo. Tranquilo. Ay, no, no, no. Duele, marica. Ay, me duele los brazos. Eso no ve, eso no, porque piensan eso. No, no, eso no ve. No, no, eso no ve. Es en su mamá, en su papá. ¿Cuánto llevo, cuánto llevo? Cuéntame. 30 segundos. Se me unieron las manos, marica. Los dedos, las uñas. Pero vamos. Se va a ganar a todos, se va a ganar a todos. 10 segundos. 10 segundos más. 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 Mírenlo, mírenlo. Ay. Ya va en la barra. Ya va en la barra. Ya va en la barra. Uy. Sálgase, salgase. Ya lo hizo. Sálgase, sálgase. Uy. La dejo este tiene una cara de asustada. Que asustado, increíble. Lo hizo. Él ya lo hizo. Lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. 1, 2, 3. Dejé, no sé, no sé. No, 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 no. Véntate, véntate. Véntate, véntate. Véntate, véntate. Véntate, véntate, véntate. Véntate los brazos, véntate los brazos también. Eso es, eso es, eso es. Véntate, véntate, véntate. Es la mancha de arte. Haya, hache duro, duro. Si lo luches, es un crack. Si es el duro, es un chile. Si usted es un luchador. Usted es un luchador Usted es un luchador Usted es un luchador Usted es un luchador Vamos, tienen que ganar por esas tres Ya va medio minuto, ya va medio minuto, relajado Va bien eso, no me ha pasado nada No me ha pasado nada Vamos, venga venga le quito esto para que lo vean Esa es, esa es Me salieron las mamas ahí 39 39 ¿Qué pasó Alejo? Alejo, háblenos No tío ¿Otra? Segunda ronda 40 segundos Uff Buena tío Aliska Tienes que superar su récord, eso es No tienes que superarte ninguno más, el suyo Exacto Este es un coach ¿Cuánto hizo Liska? 17 19 19 Vamos por los 30 Por los 30 Se fue Pero por los 30 minutos ¿Esta está todo donde tengo las cartas? Uy no Tres Dos 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 Cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos Ya lo está rompiendo, ya lo está rompiendo Quédese que ya lo está rompiendo Si puede más, si puede más Dos palitas, dos palitas, tranquilo Vamos a meter la cabezita Venga la cabezita, venga la cabezita Uno, dos, tres Ahí va, tres segundos papá Enfríe el metal, enfríe el metal Respire, respire por la nani, pótelo por la boca Se vino a quedar muy teñido No, eso no vale Tiene que sufrir Puedes, 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 puedes 50 segundos panda 51, 52 53, 54 55 Bruce, Bruce, Bruce Bruce, Bruce Ya cómplete un minuto, no agarra un minuto Ya se amagó Ay, bien Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, cinco Se lo juro que me pongo bien negro Ayúdenme a lo bien No, no, no me duele, respire Un minuto, ufff Un minuto, cuatro, bien Un minuto, cinco Un minuto, cinco ¡Ay, para tratar de robo! A la una A la dos Y a la tres ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamo, vamos! ¡Vamos, es Cristian! De la noche Tenemos que ganar ya 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 no que no vea que no vea cierra los dos y piensa en algo bueno 10 segunditos 10 segunditos vamos 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 15 15 listo 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 20 20 papá buena Cris va muy bien va muy bien Cris si va exageradamente bien rompeor rompeor aguante aguante ya pasó los 40 vamos tu calza abajo como irse moviendo buena Cris buena buena no me voy a cantar dale dale ya pasó los 50 no la abudo no la abudo porfavor recuérdese que te la cabeza psss buena buena Cris ya me pasó Cris ya me pasó y pues rompeor y pues rompeor rompió eso y ya aguanta 30 segundos más se lo juro ya si pasó un minuto aguanta todo aguanta todo si les dio una pena les dio no me voy a hacer llorar 4 minutos 1 minuto y 20 y algo 1 minuto 23 Cris eso es mucho venga vate por este lado vete por este lado vete por este lado ¿qué ves? llora yo llora yo ¿tú te vas a tomar a de llorar? si para los que saben que lo que mas duele es los pies hay gente que es la madre los dedos los dedos los dedos duele mucho los dedos son mucho los dedos son mucho los dedos son mucho los dedos son mucho si los dedos son mucho Es... Ah, ¿no queda todo el frío hasta allá abajo? Eso es verdad. Vamos a ir duro. Y ahorita un chocolático, ¿tócas pensaba en el futuro? Exacto. Un chocolático con queso y pan. Esto debe durar la rodilla. Exacto. Pero eso no debe durar tres minutos. Tres, dos, uno. Eso es. Meta otro rotito. Y eso. Me quiero salir ya. ¿Eso ha pasado? Pero ya, cierren los ojos y piensen en algo bueno. En que de verdad le va a durar la rodilla. Tranquilo. 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 No, me quiero salir ya. ¡Córalo! ¡No! ¡No! ¡No creéis! ¡Me duele mucho! ¡35! ¡Y la cabeza le bajó! ¡Ay, me duele mucho! ¡35! ¡Ay, qué olor! ¡Ay! ¡Uy, me dolió tanto! ¡Ya, ya se metió yo al Ryo! ¡Uno, tres, dos, tres! ¡Todo, con tu lado, con tu lado! Vede la cara, lo peor! Microание, ¿qué panas? Por ejemplo. ¡Todo, no lo peor! ¡Para que un물, aos tiene! ¿Qué pasó amigo? Ay marico Es que yo me caí todo, todo, todo Y me voy a dar rodillas también Uff ¿Cuánto fue? 18 Se murió más subiendo ¿Qué ha hecho? Porque esa mañana lo comí bien Uy la madre No siento los pies Y el estómago Mi madre No, el sol de tuve que salga Ale va a dormir en la calle ¿Qué ha más frío? Las 3 de la mañana ¿Las 3 de la mañana es más frío? De 3 a 4, ¿sabes qué? Usted comienza a temblar ¿Ah sí? La otra no tenía yo sana Y me tocó traparme con La chaqueta Plena lluvia y eso No hay una sincronación en la rodilla Como los que deben de pasar ¿Qué te dice? Ah sí, Solucio ¿Y Liska qué? No ¿Qué decir tío? ¿Va para abitro? No Vamos a la tercera Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda Y dice Dos minutos Dos minutos Vamos Ya, ahí Dos minutos Tres Cuatro Cinco Seis Mil siete No, ya duele mucho No, ya duele mucho Ya de serio Es que ya duele mucho Ya duele mucho No, ya Uf, no, ya No está todo sencillo Uy, no, es que duele mucho Es que duele mucho Es que duele mucho Duelen bastante No, ya, yo creo que la están La verdad es que no aguantamos otra ronda Fue bastante difícil Yo aguanté lo que más pude ¿Quién fue el que se voló? ¿Usted no va a pagar? El segundo ¿Panda fue el segundo? Liska, ah no Crece el tercero Liska cuarto Y Alejo No aguantó tanto Alejo Debería meterse Pero sí Pero sí Tercera 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 Te muestren que usted sabe Ya, aguanté unos 30 segundos nomás Culinero Vamos con todo Alejo Compa récord 30 segundos 30 esconditos El récord de Liska 40 segundos Vamos 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 Alejo Esa 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 Mucho feo A ver El cronómetro Espere, espere Espere Alejo No se meta todavía Ya, métase Ya la tengo Uno Dos Tres Listo Bien Alejo Cinco segundos Ya Cinco segunditos Tranquilo Vamos Alejo Tranquilo Respire 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 Alejo Respire Cierre los ojos Y piense en tu papá Eso Cierre los ojos Tranquilo papá Eso es Ya va a 15 papá Ya va a 15 Usted ha rompido el récord de todo Ya va a 15 Donde haga tres minutos No piense en tiempo No piense en tiempo Piense en usted Piense en usted No piense en tiempo No le está pasando nada Vamos Alejo Se ha pasado peor Vamos Alejo Vamos Alejo Vamos Usted ha pasado peor No se sabe Usted ha pasado peor Si hace 50 segundos Le volve la pieza de hoy Vamos Mire ya se lo dijo Ya se lo dijo Y mire el tiempo 50 segundos Se le volve la pieza Alejo Vamos 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 40 segundos Bien Alejo Ropeor Ropeor Esa es papá Buena buena La cojalla pobre Alejo Ahora si con eso Creo que terminamos De uniriamente Alejo Lo hizo muy bien Muchísimas gracias A todos por preocupar De reto difícil Sí Muy difícil De los más peligrosos De los más difíciles Que he hecho en toda mi vida ¿Qué es la misca? Bacano Gracias Alejo también Y recuerden suscribirse Comentar Dar like Nos vemos en unos días Con un video nuevo ¡Faú! 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 ¡Faú!